Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video. La verdad es que este video va a ser más que nada porque en nuestra casa ahorita no tenemos internet. Neta, no tenemos internet, o sea, no tenemos megacable, no tenemos nada porque el pinche megacable anda fallando. Lo siento si empiezo con mis malas palabras de arrabalera, dijeran por ahí, pero es que nos tiene hasta la madre ya. Cuando no es una cosa, es otra. Total que les voy a hacer un unboxing. Desde ahorita les aviso, desde que va empezando, porque yo sé que al principio les diré, eran la mayoría puras mujeres quienes veían mi canal. Ahorita ya se sumaron muchísimos hombres. Muchas gracias, son bienvenidos. Pero les aviso desde ahorita, chicos del coro, que esto es un unboxing para, si no quieren perder su tiempo, se pueden ir del video. Pueden irse a tomarse su caguamita, lo que vayan a hacer, a perder el tiempo viendo TikToks, lo que quieran. Pero hoy es un unboxing que esto más que nada, siento que a las mujeres nos gustan mucho los unboxings. Si a ti también te gustan los unboxing y eres hombre y no dudas de tu masculinidad, masculinidad frágil, no sé cómo se dice, te puedes quedar. Eres muy bien bienvenido. Se te quiere, se te aprecia, se te mandan muchos abrazos, buenas vibras y que te vaya muy bien esta semana. Miren, tengo que entretener a Ania Julia con algo, así que les vamos a hacer un unboxing. Vamos a comenzar con esto de las compras de esta semana, que una de las cosas que compramos en Walmart fue ese babero, es ese pañalero que trae esa pijama. Vean, me derrite. Sácalo, mi amor. Enseña tu pijama. Enseña tus pijamas que te compró mamá. Bueno, la verdad, esas te las compró papá. ¿Para qué voy a fingir? ¿Para qué me voy a hacer? ¡Ay, qué bonitas! A verlas, mi amor. Miren, le compré unas pijamitas. No se preocupen porque se hayan caído, al cabo las voy a lavar. Le compré estas pijamitas en honor a la comunidad LGTB. Y no es de cura, es real, es en su honor. Le compré esta otra pijamita para que ande a gusto, mi gordita. A ver, mi amor, a ver tu pijama. ¡Wow! ¡Qué hermosa! A ver, la otra pijama. La otra pijama. Enséñame esa pijama. Esa, mi amor, esa. Enséñamela. Enséñasela a tus suscriptores que te quieren muchísimo, ¿eh? Tú no sabes. Ahorita de chiquita no sabes, pero cuando estés grande vas a ver lo querida que eras en las redes sociales. Vean qué bonitas pijamitas. Le compré también esta. Mándenme, amor. Ah, un gancho. Gracias. Ven en los molotes. Y soporten pelonas. Vean, esta es la otra pijamita que le agarré. Y estos son los pantaloncitos. Estas son las compras que hicimos en Walmart. Así que déjenles enseño lo demás. Este video está un poco orgánico, ¿verdad? De la casita, a gusto. Dejen, ahí les va. Dejen acomodo el tripié. Primero de Walmart, porque abrieron un Walmart cerca en mi casa y estamos emocionadísimas. Miren, primero que nada, compramos en el Prichos. Este que es para las toallitas húmedas y este dosificador para la leche, para los bibis. Ania Julia, como ya no toma tanto bibis, si acaso se toma uno o dos bibis al día, pues este no sirve. Me gusta que no traigan nada. Siento que las cosas cuando no traen tanto desmadre, que unicornios, que esto, se mira más bonito, se mira todo más limpio. Claro que si tú quieres traer algo estampado hasta su pinche madre de cosas, está lindo, pero este todo. Enseñales tu dosificador de leche. Por favor. ¡Me compré esto! ¡Uuuh! ¡Uy! Estoy tan emocionada y quiero que sea mañana para hacer un Get Ready With Me. Miren. ¡Miren! ¡Votas de orván, jale! ¡Unas carguetas, jale! ¡Conocí! ¡Ay, a poco no me voy a ver súper fina con esto! De impacto. ¡Mándame! ¡Mándame, amor! ¿Te gustó? ¿Está bonita? ¡Sí! Sí, ya sé que sí. Compré esta. La neta esta bota no sé cuánto me costó, pero no se me hizo cara. No sé. Por algo la agarré, ¿eh? Porque no se me hizo cara. A ver. Acá está el precio, chicos. 399 pesos. No sé cuánto cuesta normalmente una toalla de estas. A mí se me hizo bien el precio. No sé si sepan, pero en Walmart ya venden carters. Le agarré estos... Nunca he sabido cómo se llaman. Siempre les digo mamelucos. Pero según yo, estos son cachorrones y estos mamelucos, según yo. Miren, son estos tres. Son para la reina de mis quincenas. ¡Madre! Le compré un platito en prichos de 22 pesos, porque prichos ya subió un peso, por si no sabían, ¿no? Su vasito y espérez. Están las quedadas mudas. Y su otro plato. 22, 22, 22. ¿Queda cuánto? 66. ¿Eso es tuyo, mi amor? ¿Es tuyo? Para Jesucito le compré este y le compré este. Para el hijo de la Carlita, para Juanchullito. Es que se llama Jesús Manuel, no, pero su nombre artístico es Juanchullito. Le compré este con este. No había de este platito. Pero este se lo compré para tenérselo aquí en mi casa. Porque como come seguido aquí, mándeme, amor. Este es de tu primo Jesucito. Sale. Compré unas pinzas para cuando haga cosas. Ay, compré este para lavar los biberones. También otros 22 pesos, otros 22. Aquella, pues obviamente no la voy a comprar en el Pichos, ¿verdad? Compré estos popotes con su cepillo. 22 pesos a niaculia. ¿Lo puedes creer? Sí, el impacto. Le compré a niaculia unas pijamitas. Esta de Mimi. Por 199 pesos con este pantaloncito. Eres humilde, mi amor. Eres bien humilde, mi chiquita. ¿A mí? ¿Vale? Con esta pijamita. Esto es tuyo, mi amor. Todo es tuyo, mi amor. Todo es tuyo. Nada más la toalla es mía. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, miren, también le agarré esta pijamita a mi a Julia de unicornias. Lo que no dije. Qué hipócrita el pez por su propia boca. Hija, ahorita dije en el video que a mí no me gusta que las cosas traigan mucho desmueve. Pero yo me refería como a este tipo de cositas, ¿sabes? No a esto. No, 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 no. Ay, hija, cómo quisiera que ya platicamos para aventarnos una buena charla, aventar la chorcha, tomarnos un cafecito. No, mande. Nomás dice mami, papi, ira, agua, ven, ten, se fue, esta, este, y qué más. Ay, también dice papi, dale dinero a mi mami. Yo la he escuchado. Ok, estas fueron las compras del Walmart. Compré otras cositas que eran para Halloween, pero ya las usé para un video que ya miraron y me las llevé para ponerlas en mi boutique. Bueno, no, esto es mío. Me compré en Bershka esta faldita con, ah, pues así, no sé. ¿Cómo se le llama esto? ¿Con doble pretina? Mami. Mami, mi amor. Es de tu primo con chullito. Y me compré este vestidazo que después nos van a estar viendo en Miguel. Ready with me. Mami, mi amor. Es de tu primo. Es de Jesucito. ¿Sabías? No sabías. Le compré esos zapatos a Nia Julia en la COPE. Las personas que me despiden en TikTok saben que tuve una semana llena de una misión muy grande que fue encontrarle zapatos a Nia Julia. Y no encontré ninguna parte más que en COPE. En las partes que había, no le quedaban. Le quedaban grandes o le quedaban chiquitos. Nunca de su número. Y los que vieron de su número, la neta estaban muy feos. Y de los que vieron de su número, algunos estaban extremadamente caros. Y a Nia Julia, a la primera que salimos, los desparpaca, los raspa todos y así. Entonces, para el uso que le da, prefiero comprarles uno de un nivel medio. Mande. Pero, por ejemplo, me enviaron unos zapatitos que no eran ni de marca en $3,000 pesos. Mande. A mí se me hace injusto. ¿Se te hace injusto? Sí, es injusto. No manches. Porque a la primera, porque a la primera se los chingos. O sea, y como son, realmente estos se los compré para andar de diario, no para salir, por supuesto. Pero chequen estos sneakers. Tras. Chequenlos. ¿Eh? Vas a andar muy cómoda, eh. ¿Son tuyos? Sí, son tuyos. Yo te los compré. Yo, eso te los compré yo, eh. Mande. Mande, mi amor. También le compré estos zapatitos. También ahí mismo la copé. Estos me gustaron mucho, eh. Están muy bonitos, están elegantes y me costaron $300 pesos, vean. Ven qué bonitos, brillositos. Estos pues sí los voy a usar para salir porque son dorados y aparte con cristales. Mande, mi amor. Sí, son tuyos. También son tuyos, mi amor. Todo es tuyo, mi amor. Todo, todo, todo lo que mamá compre es para ti. Ay, estos me encantaron. No, ni también por la moda y cantidad de $300 pesos. También se los compré en la copa, la verdad. Vean estos, qué preciosos. Ay, estos me encantaron. Ya se los quiero poner. Pero todos estos le quedan poquito grandes porque no les digo que cuando le manden. Mira la mía, Julia. Estás interrumpiendo mucho mi unboxing. Pero miren, ven que está, está aquí poniendo atención. Y de otra manera, como no tenemos internet, estuviera llorando porque aquí le gusta ver la tele últimamente. De más bebé no le gustaba hasta ahora, de grande le gusta. Dejen, voy por algo más. Miren, en la Simarco le compré estos negros que también son para eventos. Estos sí son para eventos especiales. Están muy bonitos. Están muy elegantes. Pero no le quedan, le quedan grandes. No, mi amor. ¿Eh? ¿Qué dijo? Vamos con Sara. Me compré unas botas. Botas muy espaciales. Muy fantásticas, ¿eh? Están muy perdidas. La Paulina Rubio. No sé si se alcancen a ver ahí. Yo creo que sí se deben de ver bien. Estas me las compré en Sara. Están muy perrísimas. Estas me costaron como 3,000 pesos. 3,499. Díganme si es un precio justo o si me pasé de pendeja por comprarlas. Porque una persona me dijo, eres una pendeja. Hubieras puesto poquito más si te compras unas de marca. Yo dije, pendeja tú, cada quien hace con su dinero lo que quiere. Vale, mi amor. Están hermosas. Ya quiero que sean las fechas. Bueno, ya que se acercan un poquito más las otras fechas para comenzar a poner. Porque ahorita siento que todavía falta. Pero ya te puedes poner botas, ¿eh? Si tú te quieres poner botas, a mí me vale fundillo que quieras. Aquí va, mire. Vean estos que hermosos para venir, Julia. Estos te los compré en H&M. Este me costó 400 pesos. Está muy hermoso. Mándame, mi amor. Cuidado con esas pinzas. A ver, dámelas. Me las da, mi amor. Gracias. Esto nos sirve. Esto es para bebés que se portan mal. ¿Y tú no te... ¿Te portas mal tú? ¿No? ¿No? ¿No te portas mal? ¿No? Miren, también le compré este a mí a Julia. Con su pantaloncito. Este también se lo compré en H&M. Este no me acuerdo cuánto me costó. Me gusta decir precios porque a todas maneras me van a preguntar. No, no es por presunción. Para que la gente ahí que con autoestima bajo no se agüite. Ahora vamos con un unboxing de Shane. Tenía mucho que no compraba en Shane. Les voy a decir por qué. Y lo siento, se vayan a sorprender. La neta, últimamente las playeras de que se hacían chiquitas, se les caía el color. Incluso cuando era de esta línea que se llama Mop. Que es una línea un poquito más cara, se puede decir. Que aunque toda la gente dice es que Shane ya no está barato. Sí, es cierto. Ya no está tan barato. Pero sí siguen estando bien los precios. Están accesibles, la neta. Y más con el descuento y así. Pero esta vez dije que le voy a dar una última oportunidad. No pedí mucha ropa, pero sí pedí una que otra cosita. Y ahí les va. Comenzamos con lo primero. Compré esta falda. ¡Ay, qué pirra! Oye, me creó la velita. ¿Esto no me va a quedar a mí en la cintura? No, mi amor. Esta no es tuya. Puede ser tuya en unos 18 años. Pero ahorita no es. A ver. ¡Oh! Y esa monja. ¡Ay! No me va a quedar a mí esto de la cintura. Ni de las nalgas. ¡Ay! Tan bonita que está. ¡Ay! Me voy a poner a dieta. Sí me va a quedar. Esta es de una marca que se llama... O sea, se escribe... Dice DASI. No sé cómo... No sé cómo se pronuncia. Manda, mi amor. ¡Ay! Estos sí son tuyos. Oigan, les compré... Le compré muchos moñitos a mi aculia, ¿eh? Déjaselos enseño, sale. Y ahorita te los doy. Déjense, mi amor. O sea, a esto nos dedicamos tú y yo. A las redes sociales. Miren. Vean los moñitos. Qué bonitos. Y vienen muy bien hechos algunos. O sea, sí me ha tocado algunos. Uno que otro que sí están feitos. Pero estos... Y le compré varios. Y le compré como 40, parece. Le compré mallitas de estas medias para sus vestiditos. Para ponerle abajo de los vestidos. Ay, estoy muy emocionada. Me encanta todo esto. Esto ahorita les enseño. Yo compré unas cositas también para mis cremas y eso. Nosotros probablemente pasemos Halloween fuera. Entonces le compré a Nia Julia este sotercito para ponérselo el puro día. No espero mucho de él. La verdad es que no se ve de muy, muy buena calidad. Yo creo que va a ser una apuesta y ya no le va a servir. Porque sí está medio choquiloso. No crean. O sea, está... A lo mejor aquí se mira bonito en las fotos. No, sí está bonito en persona. Ay, qué culera soy. No, no está tan feo. Está bien, está bonito. Este día solamente realmente ya no se lo va a poner. Ay, mi amor, este sí es tuyo. Ten. Es Dolce Gabbana. Tu mamá te lo compró. Compré para mí. Mira. Aquí ponlo. Acá, mira. Ahí ponlo. Me compré este chaleco que este... Muy bien. Este sí me gustó. Este chalequito me lo quiero poner pues arribita de blusitas, de manga larga o de vestiditos. Así que estén sencillitos. Son algo para darle un toque a la ropa, un chalequito. Y más así tejiditos que se están usando en estos tiempos, ¿eh? Ah, estos son topsitos. Como yo... A mí casi no me gusta usar ahora siempre. Me gusta comprar topsitos así. De telita. Ay, pues es tuyo, mi amor, también. A ver, pásalo. Es tuyo, mi amor. Es tuyo. Miren, aquí están otros moñitos. También están muy bonitos. Sí. Está como el niño que le regalan un plátano a una vida y se emociona. Son... Espérate, déjanos enseño, ¿sí? Miren. Vean qué bonitos los moñitos. Espero que sí se estén apreciando bien porque si no me va a dar un impacto. Ay, estos están muy hermosos, ¿eh? No los voy a desquebrar. Están de mírame y no me tiendes. Ay, está bonito y está básico. No se va a apreciar muy bien aquí probablemente. A lo mejor no se va a apreciar muy bien, pero le tengo fe. Sé que se me va a ver muy bonito. Espero que me cierre primero que nada porque lo pedí aquí, César. No sé qué me ando creyendo últimamente. Miren, se viene otra cajita. Ahí les va. Qué fachada de video, ¿no? O sea, en mi cama. En mi cama, en mi cuarto. En un lugar muy importante para la familia Castro Gastelum. En el lugar donde descansan sus sueños, donde descansan su cuerpo, donde son felices, tranquilos. Esa es de la marca también que les digo que se llama Dazzy, que es la única que me gusta de Chain últimamente. Miren. Ah, no, es de la marca Moth. Esas dos son las únicas líneas que me gustan ya de hecho. Esta línea es muy bonita, ¿eh? Si piden algo de Chain de ahí, les aseguro que les va a llegar bonito. Le pedí a ni a Julia de ropa esto también. Nada más le pedí esas dos cosas porque la ropa de niños también se hace muy fea. Intenté pedirle unos vestiditos y también, a pesar de que los lavé a mano, fíjense. Los traté todavía como si fuera, como si me hubiera costado carísima la ropa y de todas maneras se hizo fea. No me gustó. Pero esta, por la tela que es, que viene siendo como lino, creo que no se va a hacer feo. Miren qué bonito. Se lo voy a poner ya en tiempo de frío. Y miren, aquí están los demás moños que le compré a mi a Julia. Vienen doraditos. Estos... Miren, amor. Miren. Ay, hija, dime algo. Ay, estos me encantaron. Me fascinaron. Están súper elegantitos, miren. Estos, pues, son básicos. Son de colorcitos. Estos... Los pedí iguales. De este lado son iguales, no manche. Pero de este no. O sea, son colores diferentes. Está bien porque los rositas a veces se pierde uno, se pierde otro. Estos son bien bonitos. Estos son como de telita. Estos están bien bonitos en persona. No sé cómo se miren ahí, pero en persona se ven muy bonitos. Y esto es lo que estaba esperando de este paquete. No sé para allá. Es este para poner mis cremas. Por supuesto que ahorita se los voy a enseñar cómo se vean. Ahorita voy a acomodar mis cremas y todo eso. Ay, estoy emocionada. Este ya lo quería abrir. Lleva una cajita más y terminamos. Y nos vamos con el acomodo de las cremas. Saqué esto de la caja, la verdad. Esto sí no me acuerdo qué es. Pero ahorita lo vamos a abrir junto con lo demás. Aquí vienen unos monitos. Esa es tu ídola. ¿Vieron cómo me arrebató los moños? Bueno, son unos monitos de terciopelo, color así tínquitos. Compré mil pines para mis crocs porque están carísimos en el crocs original, pero pues son originales. Pero todos los que traen mis... Déjenles enseño mis crocs. Son estos. Aquí va la arenita. La arenita, la amiga de Bob Esponja, pero se le cayó allá con nada, pero ya la tiene guardada. Pero todos esos son originales y pues sí me costaron caritos. Y me gusta. Y estos están bonitos y me costaron como 120 pesos por un chorro de pines. Déjenlos, déjense los enseñó. No, tú basta para allá, hija. Tú esto no es tuyo. Lo tuyo ya lo enseñamos. No seas... No seas ambiciosa. No. No, mi amor, es que tú te lo metes a la boca. Es que por eso, ¿ves? No puedo confiar en ti. A ver, no. Mami. Mami. Chequen, están divinos y se ven de la misma calidad que los caros. Están súper bonitos todos. Padrísimos. Muy padrísimos. Me encantaron. La verdad, sobre... ¿Cómo se dice? Mis expectativas llenaron mis... ¿Cómo se dice? Ay, cómo me caí gordo que se me olviden las palabras. Eso de mis expectativas. Ustedes saben lo que trato de decir. Se me olvidaron las palabras. Ya saben que así soy yo. Superaron mis expectativas. Eso quería decir. Miren, pedí este set. Que ya que me lo ponga... Y como tengo pensado ponérmelo... Se va a ver favor... Ay, la banda no me va a quedar tampoco. Ay, es que también lo pedí XS. También lo pedí XS. Es que yo no soy XS. Yo soy SOM. Pero como en los comentarios decía que estaba chiquito. No, sí. Lo ocupo para la otra semana. Voy a bajar el peso para la otra semana. Y quien diga lo contrario. Nos agarramos a madrazos. Compré esta camisa para un chaleco que les quiero enseñar ahorita. Que también quiero utilizar el día de Halloween. Porque como no voy a salir de XS este año... No me voy a vestir. Pero compré algo referente a eso. Miren que es este chaleco de calabazas. Este chaleco de viejita. Ay, qué hermoso. Mi abuelita Alicia en paz descanso estuviera muy orgullosa de mi chaleco de calabazas. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, mi amor. Este para allá me da miedo que te caigas. Van a ver en mi Get Ready With Me cómo estaré. Este va a ver muy bonito junto. Estoy muy segura. Le tengo mucha fe a ese chaleco, ¿eh? Agarré este set. Es esta falda así... Pues de tela mesh. Que se está usando mucho. Esto se me hizo súper bonito. Con este topcito de manga larga. Esto me encantó, ¿eh? Está muy bonito. Ah, compré una blusita así transparente para ponérmela así. Igual sobre las playeritas de manga larga que estén sencillitas. Como para darle un toquecito a lo... Nada más para terminarlo. ¿Saben cómo? ¿Te gusta? Sí. Ahí está tu mami, gracias. ¿Qué es esto? Mami. Mami, mi amor. ¿Es suyo, mami? Sí. ¿Sí es suyo? Mira. Ah, me falta un paquete todavía. Qué adelantada. Pues voy a tener que terminar este video cuando me dé el último paquete. Ay, me arruñaste. Sí, todavía le faltan... Porque estoy mirando que todavía faltan un chorro. Malagradecida. Malagradecida. Increíble. Ay, que haces la víctima todavía. No manches. Que sinvergüenzas. Cada año le hacen más sinvergüenzas las criaturas. Agarré esta playerita así básica. Para traer la sueltecita. Y ahora sigamos con lo de las cremas. Ya lo que me falta se los enseño ya que me llegue. Miren, ya esto es lo único que me faltaba. Compré esta esponjita de Chilam. Que me dijeron que era muy buena. Está muy delgadita. Recuerden que para maquillarse la esponja debe estar un poco húmeda. Para que no absorba todo el producto. Son más moñitos para Nia Julia. Compré dos pares dorados. Porque para estas fechas se necesitan mucho. Y siempre me anda perdiendo los moños. Vean que moñitos están. Lo que tiene de los moños de Chain. Es que sí están un poco corrientes. La verdad, sí están un poco corrientes. En el aspecto, no la tela. La tela está muy bonita. A lo que me refiero es que no están bien asegurados. De que esta parte se despega. O sea, el moñito se despega del broche. Pero la verdad es que la tela sí está bonita. Y vienen muy bonitos hechos. Solamente es esto que se despegan. Entonces lo que yo hago es que los pego con silicón. Con una pistolita de silicón. Porque la verdad es que sí están bonitos. Y tienen muy buen precio. Están muy bien. Solo es como que reforzarlos, ¿saben? Si quieren el ID de algo. Me ponen en los comentarios. Y con gusto les contesto lo que les interese. Miren, pedí esta playerita Oversize. Ya ven que yo soy bien huevón a veces para alistarme. Entonces esta me sirvió mucho para ponerme con leggings así. Ahora déjenles enseño cómo quedó mi mueblecito con las cremas. Mira, precioso. Miren, así quedó el mueblecito este. Les sirve mucho si ustedes tienen muchas cremas como yo. Metí tanto mis cremas como mis maquillajes. Ay, disculpen la canción de fondo. Es el dueño de mis tincenas lavándose el fufurufo. Pero, miren. Aquí guardé unas cosas. Aquí guardé otras. Tiene abertura por un lado. Y tiene por el otro también. También fue este espejito. Y esto era lo otro que les había mostrado. Este me encantó. Me encantó. Pues así quedó este pequeño unboxing. Muchas gracias por su apoyo. Y por quedarse hasta el final. Díganme si quieren más videos como este también para metérselos de vez en cuando. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero muchísimo. Y un besito. Y un besito.